Son las intercontinentales, chicas, rosas y claveles, el día de hoy lanzando sus primicias 2023. Muy buenas noches mis amigos del Perú y el mundo, chicas, rosas y claveles, para el Perú y el mundo, con sus primicias, guaylas, guaylas, macho. ¡Oh yeah! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Cántalo! ¡Cantalo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Casi mi edad, claro que sí, la RH Corazón, que hace poquito estaban de aniversario. No hay orquestas, pocas son las orquestas, mami, ¿no? Sí, son pocas orquestas que llegan, pues, muchos años, 30 años, pues no es poquito. Son fundadores, siempre lo voy a querer, voy a tener en mi corazón a mi padrino, otoño a Mancay, acá está Santos, acá está Ezeo, acá está Ale, Carlos, Zacarías, los intendentes de la orquesta continental revelación huancaína RH, siempre en tu corazón. Ay, ay, tutti frutti, vamos con la segunda primicia 2023, vamos, mis amigos. Primero era, llévatelo lejos, no me lo devuelves, quédatelo, ahora se viene como yo jamás. Como yo jamás, nunca vas a encontrar como yo jamás, escúchalo, escúchalo, como yo jamás, muy bien. Vamos a ver, ahí estamos el día de hoy entonces con la RH Corazón y tus intercontinentales, chicas rosas y claveles, chanca, chanca, ese herpita, a ver, muerde, muerde, ese, ay, 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 vamos. RH Corazón, vamos, papasantos. Qué bonito, el día de hoy lanzando sus primicias para las 1143. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¡Eso, eso! 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 ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, ay! Esta canción sí me hace llorar, mis amigos, cuando terminé con ella. Solo te dedicaste a hablar ni mal, ¿sí o no, Yulisa? ¡Vamos, la familia Suárez! ¡Una más! ¡Adiós! 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 ¡Borraré! ¡Borraré! ¡Hasta los mensajes de WhatsApp los borraré! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Qué bonito! ¡Las palmas virtuales! ¡Qué bonito! ¡Ay! Y esta canción con cariño para la familia Gutarra Medina, me dicen. ¡Ay, ay, ay! Borraré hasta los mensajes de WhatsApp. ¿Ah? ¿Has borrado alguna vez los mensajes de WhatsApp de aquel amor que te traicionó, Katiana? No, no. ¿No, no, no? Las fotos, ¿todavía lo tienes? El error no se puede borrar. ¿No? Los peluches, los botados, los donados. ¡Ahí están! ¡Ahí están guardados! Ellos no tienen la culpa de nada, si es lo majo. ¡Qué bonita! ¿No? Sí, se tiene que borrar todo porque ya no tengo memoria y mi celular. ¡Ah, ya! Es otra cosa. ¡Ya tuve que borrarlo todo! ¡Usted! ¡Te canto! Desde cero. ¿No? Volteamos la página y empezamos a escribir una nueva historia. ¡Qué bonito, qué bonito! Lo cantamos a capela, chicas, en esta noche tan bonita. Parece el aniversario. Ya estamos por mil seiscientos, ¿ah? Parece el aniversario. Bravo, amigos, por favor, conéctense, compartan la transmisión, por favor. Y gánense de este bonito show que estamos haciendo con la chica Rosas y Claveles. Claro que sí. En la orquesta revelación. Y, por supuesto, con su jefa. No hemos avisado a nadie, ¿no? No hemos avisado, pero la gente está ahí viendo, pues, porque las chicas Rosas y Claveles, cada vez lo más bonito de esta familia musical, de esta familia de cantantes, que cada vez se renuevan. Y se renuevan con temas propios, sin quitar a nadie, cultivando lo nuestro, sacando primicias que llegan al corazón, ¿no? Es lo más digno de felicitar y es por eso que mucha familia desde los Estados Unidos también nos saluda, ¿no? La familia Gaspara y está Edilberta, ¿no? Qué bonito. Saludos desde Lima también nos saluda la familia Castro Romero. ¿Cuántas familias nos saludan esta noche? Tan hermosa noche de White Glass. Estamos lanzando las primicias dos mil veintitrés. Así es que lo cantamos a capela, chicas, esta primicia. A ver, vamos. Así será que se puede hacer cuando la nuestra termina. Consciente soy que tú ya no me quieres, solo tú sabes por qué. Así será que se puede hacer cuando la nuestra termina. Consciente soy que tú ya no me quieres, solo tú sabes por qué. Consciente soy que tú ya no me quieres, solo yo te pido, solo una cosa, mi nombre, olvídate, 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 nunca hables de mí, yo también lo mismo haré. Consciente soy que tú ya no me quieres, solo tú sabes por qué. Ay, 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 solito estoy mejor, borraré todo hasta los, hasta las fotografías. Nos saludan desde Pau Cartambo, Cerro de Paz. Chicas, la verdad que cuando ustedes llegan acá, a donde estoy grabando, a donde estoy filmando, ustedes llegan, ya empezó el tono, como que recién empieza el tono con ustedes, chicas. Empieza la fiesta. ¿No? Como que están cultivando bastante folclore a nivel nacional e internacional. ¿Qué lugar te falta conocer de nuestro querido centro del Perú? Nuestro país. Centro, 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 por acá, a ver, has llegado casi a todos los lugares, ¿no? Pero no has llegado a... A ver, hazme recordar. Lloret, toma, de parque centro. ¿Algún pueblo, pueblo que no han llegado, chicas? A ver, casi a todas, ¿no? Casi a todas, ¿no? Casi a todas, ¿no? Casi a todas ya, ¿no? Donde no entra ni GPS, pero ahí estamos. Claro que sí. A ver, anotemos el número de contratos para que las chicas puedan cautivarles en la fiesta patronal, en el cumpleaños, en el matrimonio. Anotemos, anotemos, señoras y señores, el número de contratos. Adelante, mami, con el número de contratos. A ver, los números de contratos. 9, 6, 4, 40, 18, 43. A ver. El otro número es 9, 6, 4, 71, 15, 75. A ver, suavecito, suavecito nos dice. 9, 6, 4, 71, 15, 86. 9, 6, 4, 71, 15, 86. Claro que sí, ahí está. Dice, no han llegado a Santa Cruz, Bolivia. Todavía no, ¿no? No, por eso dicen Bolivia me falta. ¿No? Chicos, ¿qué está pasando? O tal vez sacamos un... Saludos desde Bolivia, otra persona también, la familia Quiste. Bolivia, la gente bonita. Nuestros compatriotas. O sacamos un salai como Guaylas, puede ser, ¿no? Claro, puede ser, ¿no? Ya que el salai está entrando fuerte acá a Huancayo, podríamos sacar un salai y acá las chicas, pues, le mandamos a hacer su disfraz, mini falda y ya está. Ya que la vestimenta ya lo transformaron en la faldita de Salai, eso nomás nos falta. Claro, eso sí. Como la nenita que está vestida nuestra bailarina. No, digna, digna de huancahualas. ¿No? Muy bien. Canta, por favor, una bolsita acá para... Canta muy bonito, nos dice la familia Quispe Hurtado, para la familia Huamanglazo, siempre por Yauyos. Yauyos también se han... Ahí está. Ese es nuestro disfraz huanca, ¿ah? Nuestro vestuario huanca, multicolor, con su... Con su lliquia, ¿no? Con su lliquia. Qué bonito, qué bonito. El mozo, el guaylasero, el que enamora, el que... ¿no? El galante, a lo picaflor, ahí está, ¿eh? Ahí está, lo picaflor de los Andes. Qué bonito, ¿no? Una lucidita con su... Con sus zapatos bien lustrados, con sus... ¿no? Ahí está. Muy bien. Abaní... Callas, ¿no? Sí, ¿verdad? Callas. Muy bien. Vamos con más primicias y la RH corazón el día de hoy, pues... ¿No? Estamos, chicos, por los 1600, ¿ya? Todos me lo habían apagado. Llegamos a los 1800 y Catiana nos ha prometido que nos va a contar... Nos falta nada más 200, ¿ah? Compartan, compartan, amigos, para los que se enteren que el huey chimi chimi. ¿Por qué? Yo tengo que decir tal cual es la... Todas las inspiraciones de mi tío Charly Román. Ay, le decimos, tío, me ha pasado esto. Le contamos. ¿No? Y sale. Y sale. Salgamos con mucho cariño para nuestro tío Charly Flow. Charly Román y para nuestra tía hermosa Marlene y Gabriel, que seguro nos están viendo. Desde Lima, como siempre. Qué bonita. Tremendo compositor. Muy bien, chicos, canten hermoso, muy bien. Saludos por su humildad. La familia Méndez Núñez, desde Bolivia. También nos saluda, este, ahí está la familia Huanca. ¿Ah? Pronto volamos a Bolivia, por favor. Saludos desde, más de Bolivia. La familia Yacua. Ahí está la familia... Wow. Huanca, parece, parece la página de Bolivia, ya. Todos son de Bolivia, claro. Ahí vamos, Bolivia, a conquistar más corazones con tus chicas. Chicas, ¿qué les parece la próxima? ¿Hacemos algo de Salay? ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Intentamos. Ya que los maestros científicos de la música son número uno en ello. ¿No? Ahí está. Muy bien. Ya se viene el chel en mano. Muy bien. Vamos. Ahora sí. Adelante, maestros, los científicos de la música. ¡RH! ¡RH, corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi gente de Acoria, Huancabelica! ¡Huancaíno, que se respeta! ¡Bailas, huaylas, macho! ¡Ay, ay, ay! Saludos, saludos, mis amigos, para mi gente linda de Perla de los Andes, Tarma. Yoli, Inga Cunyas. ¡Ay, ay, ay! Con mucha cariño. A la familia Inga Cunyas, para toda la gente linda de Trancapampa, de Guaria, Copalca. ¡Ay, ay, ay! Así es mi huancayo, la ciudad más alegre del país. ¡No! ¡Mi gente de Acoria, Huancabelica! Con su rico, rico baila así. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ahora, 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 ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 real. Yo sé que va a dar mucho que hablar. Ahora te lo vamos a cantar. Para los que todavía no saben y no sabemos todavía el título, Sartenazos número 2. Sartenazos. A ver, vamos a escuchar esta primicia en Guaylas Antiguo, mis amigos, escúchalo, escúchalo, mi amigo Guaylasero, Guaylasera, ahora sí. Saludos para la familia Guamaní de la Cruz, un abrazo en Chupaca. Vamos con la familia Balvin, Machi Balvin. Saludos para la familia de Pau Cartambo. La gente linda de Canipaco, que nos están visualizando también para Yamab Sillón. Ahí está, para nuestro amigo Jover Bonifacio, tanto que querías amigo, aquí lo lanzamos para ti con mucho cariño. Esta primicia dos mil veintitrés, Guaylas Antiguo. Adelante, maestros. RH corazón, siempre, siempre en mi corazón. Vamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Ah? Hasta nuestros científicos de la good música también se ponen a bailar, con este Guaylas Antiguo. De corazón, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo dice? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Escúchalo, escúchalo, Cholita. Escúchalo, 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 Cholita. Escúchalo, 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 escúch ¡Ay, ay! Para todas ellas, para todas esas interesadas que crees que te he rogado yo. ¡Ay, ay, ay! Eso, dale, duro, ahora, ahora, ahora Muévete así, así, así No importa en tu cama, muévete, pero muévete, muévete A chao, yao, misquilla, tuquilla, a ñao, yao, así Muévelo, muévelo como anoche Eso Rico, 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 baila así Salud, salud, muévanse, no importa en la cama, pero muévanse, yao, qué bonito, qué bonito Nosotros continuamos con este concierto virtual, lanzamiento de primicias, no, bailas moderno, bailas antiguo para todo el Perú y el mundo Claro que sí, qué tal, qué te pareció las letras No, en realidad, en realidad está buenazo, qué crees, qué crees, qué... No, bueno, aunque a mí, a mí me han buscado por interesada Amor interesado, así, o en el caso mío Yo sé que me van a decir, siempre la señora Graiz con su papelito, bueno, la edad, chicos, tienen que entender, ya no estoy joven como ustedes La letra dice, no te obligué que te cases conmigo, no te puse puñal al pecho, Cholito Recuerda que tú solito me buscabas, rogando por mi cariño andabas tú Ahora lloras por tu madre, por tu padre, diciendo que me da pena, estás llorando Antes de llegar a mi vida, Cholito, mil veces te hubieras preguntado Tal vez así nomás llorará, pero no, mi mamá, mi papá, quién sabe, de la otra estará llorando No, qué bonito, a ver, ya te la sabes por completa, casi, 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 ¿no? A ver, cántalo, cántalo Ellas no han hecho la tarea, un golecero A ver, cántalo, mami, cántalo No te obligué que te cases conmigo, no te puse puñal al pecho, Cholito Recuerda que tú solito me buscabas, rogando mi cariño andabas tú Ahora lloras por tu padre, por tu madre, diciendo que me da pena, estás llorando Antes de llegar a mi vida, Cholito, mil veces te hubieras preguntado Ahora lloras por tu madre, por tu padre, diciendo que me da pena, estás llorando Antes de llegar a mi vida, Cholito, mil veces te hubieras preguntado A tiempo nos dimos cuenta, Cholito, nosotros no viviremos felices A cada rato me estás preguntando, mi padre, mi madre, dónde estará A tiempo nos dimos cuenta, Cholito, nosotros no viviremos felices A cada rato me estás preguntando, mi padre, mi madre, dónde estará Para los tóxicos que no dejan mamitis Para los que sufren de mamitis Ay, 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 qué bonito, qué bonito Para mi gente linda de Antacuzzi, la familia Galván, un abrazo Ahí está Ya, ahora sí, nos puedes cantar y decir a quién has dedicado esa canción, esa composición Nada, señora Cómo se escapa, cómo se escapa, mis amigos Vamos a ver, ella es Katiana, así, conózcala bien Bueno, saludamos, saludamos también a todos los padrinos A los hinchos número uno de las Rosas y Claveles A ver, por favor Claro, quiero saludar con mucho cariño para mi padrino Carlos Vilcapoma Y su linda esposa Luis Iperalta allá en los Estados Unidos ¿No? Canipaqueño de corazón Claro que sí Siempre por Chiswa Ay, ay, ay También para toda la familia Adriano, que están también en los Estados Unidos Para todos mis amigos Muy bien, algunos saludos, mami Bueno, yo voy a saludar a todos, a todos mis padrinos en general A todos, a todos que siempre les llevo en mi corazón Si voy a nombrar, nombre por nombre, yo sé que me voy a pasar el tiempo Mucho cariño para todos, que siempre están con las Chicas Rosas y Claveles Y también quiero saludar para nuestro amigo Que siempre está con las Chicas Rosas y Claveles Carlito de los Santos Con mucho cariño para usted Y para todos los seguidores, para todos los simpatizantes de las Chicas Rosas y Claveles Claro que sí, un saludo para las gemelas Elif Yenma Ahí está la familia Chungui, Pariona Saludo, mami Quiero saludar para toda la gente linda de Palián Para la familia Cunyas Mucho cariño para Abel Cunyas Abelito Cunyas En los Estados Unidos, claro que sí, siempre, siempre con sus Chicas Rosas y Claveles Claro que sí, para toda la gente linda Comenzamos por Chamicería, Acopal, Kawari, Trancapampa, Santa Rosa del Rock Chacra Un día no me día, me estoy olvidando ya San José de Rock Chacra, ¿no? Ya me estoy olvidando ya No, también para toda la quebrada, Panty, Pariahuanca, un montón Un abrazo para todo, para todo el Perú en realidad, un abrazo Porque tus Chicas Rosas y Claveles llega a... Chicas, y ustedes también son de Huancabelica, ¿no? Claro Chicas, ¿ustedes lo tienen delicada también? ¿Cómo es eso? Claro, por supuesto, también lo tienen ¿Cómo es que ya lo tienen delicada? No, ay, 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 como que son chicas delicadas, pampinas Estuve ayer en Pampas, ¿ah? Ahí estamos, gracias, pues ¿Te gustó mi pueblo? Sí, sobre todo las mujeres empoderadas, las mujeres emprendedoras Que están haciendo mucho, mucha empresa, ¿ah? Mucha empresa están, ahí están con los cuisitos, con los chanchitos No hay pampina que no trabaje, si no es, no, no es pampina Muy bien, continuamos, continuamos mis amigos del Perú y del mundo Con tu orquesta Por algo no se dice que Huancabelica encuentres el amor verdadero Pues joven que es Ay, 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 ¿no? Para que sí, por eso, búsquenme, yo soy Huancabelica ¿Cómo quisiera ser de Qatar para tener 24 mujeres? Ay, ay, ay Eso, dale, duro, ahora, ahora Escúchalo Paco, mamá Recordando viejos tiempos Especialmente mi mamá Ay, 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 ay ¿Ah? Es como el mar ¿No? El mar viejo Aunque tan viejo que revuelca todavía el mar, ¿ah? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cantando, cantando, yo te jaleo Bailando, bailando, tengo que pasar Mañana pasamos el día de noche Que se agradecer, contará De presa Cantando, cantando, yo te jaleo Bailando, bailando, tengo que pasar Mañana pasamos el día de noche Que se agradecer, contará De presa Para la gente linda de Kiswar, la familia Cárdenas Bazán, ay, 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 y nos vamos aquí a Kiswar en Julio Chicas Rosas y Labeles 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 Vaya Violeta Marroquín, siempre por Puno, ay, 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 a la familia Guay Tahuamán en la Oroya. Vale, duro, ahora, ahora, año ya, 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 vamos, Brianna, ay, 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 salud, 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 salud. Hola, qué bonito, qué bonito, ¿no? Nuestras intercontinentales, chicas rosas, puro intercontinentales, el día de hoy estamos, ¿ah? La RH también intercontinentales, las rosas, ¿no? Ay, 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 qué bonito, qué bonito, gracias, mami, Gladys. Las intercontinentales estamos chocando. Hoy día puro intercontinentales, ¿no? Muy bien, qué bonito, ¿no? Llevando nuestra, nuestra folclora a otros países también, tuviste la oportunidad de llegar a Italia, mami. Sí, sí, joven bicho, allá llegamos, bueno, esta canción también es de muchísimo tiempo que no la cantamos. Como dice las hinchadas de las chicas Rosas y Clavele, Rosas y Clavele tienen un montón de canciones, montón. La verdad no lo promocionamos, casi no lo cantamos. Hay las de las que se la saben de verdad, de verdad, son las hinchas número uno, ¿no? ¿Esa canción te recuerdas? ¿Esa canción? Ah, sí, ¿no? Ah, sí, ¿no? Sí, con esa canción me recuerdo a mi mami y a mi tía. Esa canción es de, estamos hablando de los mil siete, de los mil ocho, seis, dos mil seis, ¿no? Dos mil seis, ¿no? Dos mil seis. Claro, como no recordar a mi tía Frida, que en paz descanse, mi tía Frida o el pato a salir hierro. Y a mi mami, ¿no? Una de las creadoras de las chicas Rosas y Clavele, es fundadora de las chicas Rosas y Clavele. Que hace poco le sacamos un pequeño video y pues ha dado la hora, ha dado la hora. Ha dado la hora. No, no pensé que todavía cantaba, pero es como... No, mi mamá escuchaba algo como que no le gusta, no, yo misma soy, dice, dice, sube al escenario. La verdad, digno de felicitar, ¿no? Muy bien, vamos, continuamos, continuamos, saludos para Elvis Pérez Coronel, para Yuri Pérez Coronel en Ironford, Estados Unidos. Gracias a la familia en Ironford por el néctar de la vida, nos están mandando ahí una cerveza Budweiser. Gracias, gracias, Elvis Pérez Coronel y Yuri Pérez Coronel en Ironford, Estados Unidos, la familia coronela. Muy bien, voy rápidamente a saludar a los muchachos que estaban hace poco de aniversario, los muchachos acá. Rápidamente, papi, el saludo para la familia en casa y para todas las amistades y agradecer rápidamente por el aniversario también, papi. Mira, pequeñito nomás, Ilich. Primeramente, saludos a toda la hinchada, a todos los padrinos que estuvimos el domingo 27 pasado. Agradecer mil, mil gracias a todos que nos ha brindado el apoyo y que le hemos pasado lo magnífico el domingo 27. Y una vez más agradezco a todo el público en general, a las amistades, a los padrinos, a las hinchadas de la orquesta de la RH Corazón, de la Sibón Reina. Gracias, amigo Ilich. Claro que sí. Acá estamos con papá Santos. Papi, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Ilich. La verdad que siento contento por el pasado aniversario que hemos hecho el 27. La verdad que agradezco al público, a los padrinos, especialmente a usted, Ilich, desde la misa empezamos con buena imagen de producciones musicales aún. La verdad que me siento contento, feliz de la vida. Ese día pasamos juntamente con mis colegas y a todos les agradezco, la verdad, a los padrinos, madrinas, la amistad y las orquestas, los dos orquestas y a los artistas. Especialmente a las chicas Rosy Claveles. La verdad que siento contento, feliz y el próximo año será otro igual. Y si Dios quiera nos permita, seguiremos adelante para el próximo año, Ilich. Y también estábamos pensando, quizás con las chicas, nuevamente, volver a Italia, juntamente con Toñito Amarcai Fondor, que es mi familia. Por él llegamos a Italia, en medio de las chicas Rosy Claveles. Muchas gracias, Ilich. La verdad, contentísimo por el aniversario. Gracias a todos. Gracias, papá Santos. 30 años, 30 años así no se cumple, ¿no, papi? Así es, así es. ¿No? Muy bien. Saluditos, tal vez, en casa. Dios, mediante esta noche, aquí están los reaccionados, medio virtual, los chicas Rosy Claveles, acompañando los gestas intracomunitales, a través de los somos, Revolución Montaigna. Saludos cordiales, en este sentido, esta noche, para todo el público en general, como papadrinos, amistades. Es todo lo que es crucial. Muchísimas gracias a mí. Claro que sí. Por acá, por último, vamos, papi, los saludos para toda la hinchada de la RH Corazón. Saludos a todos los visualizadores, acá, juntamente con las chicas Rosy Claveles y el dúo de la RH Corazón. Y saluditos a nuestros granos primichas. Gracias por visualizarnos. Claro que sí, RH Corazón. Papi, rápidamente los saludos. ¿Cómo quedaron las piernas después del aniversario? Total, si tú supieras, total, el zapatito está roto. Un saludito para toda la hinchada de las chicas Rosy Claveles y un gusto, un placer con tu persona Inich. Acá, la orquesta, la relación que viene de las chicas, ¿no? Este, componiendo temitas para el, así viene de Guaylas Primichas 2023. Y espero que sea al agrado de todos, el público en general. Un saludito para la familia Gilorio Sáenz, o Huancabelica Viñas. Ay, 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 nos vamos a Viñas muy pronto, mis amigos, ¿eh? Huancabelica Viñas, así es que el día de hoy saludamos también a la familia Valladolid Javier. Ahí está, para la familia Huayta Huamán, un abrazo, ¿no? Siguen así, Helio Condori, también un abrazo para ti, papi. Arriba Argentina, nos dice Helio Condori. Hoy día ganó Argentina. Para la familia Vega Carlos, para la gente linda de Pampas, Tallacajas. Ahí está Esther Juana Montañer Rojas, mujer emprendedora de Pampas, Tallacajas. Un abrazo para todos ustedes, Dios me los bendigue. Vamos a continuar ahora sí, tipaki, tipaki, tipaki. Esa canción es que me gusta a mí, ¿no? Así es que vamos a bailar, vamos a gozar con tipaki, tipaki, tipaki. Ay, 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 ¿no? Seguimos, adelante, chicas. Claro que sí, se vienen dos tipakis más, como siempre. Las chicas Rosas y Claveles, somos Pampinas de Corazón. Esta es la música que cultivamos, somos de Acraquia. Vamos a dedicarles estas dos canciones con mucho cariño y amor. Vamos, chicos. Claro que sí. Ahí está, tipaki para ti, tipaki para mí. Sal, sal de tu cama y ponte a bailar, ¿ya? Estamos entrando a carnavales y por supuesto no podía faltar nuestro carnaval de Pampas, Tallacajas. Tipaki, tipaki. Para ustedes, mucho cariño. Ay, ay, ay. Para la gente linda de Trujillo, Jorge Alcántaro. Si hubieras sabido tu cruel destino, te juro que nunca tuvieras este calor. Ay, 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 ay. Hay, ay, 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 ay. Ay, 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 ay! Soy hubieras sabido tu cruel destino, te juro que nunca tenemos. Ay, 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 ay. ¡Vamos! ¡Vamos! Para la gente linda de San Pedro y de Cajas Tarma, un abrazo. ¡Eso! ¡Vamos! 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 en YouTube, en su página de Jovenilis, así es que los esperamos amigos esperamos sus comentarios, sus reacciones y muchos corazones claro que sí, gracias Danielito Coronel desde Tarma, también un saludo para para Edilberto Artica Orihuela como no recordar en el distrito de Llanacancha, para Lucho se dan un abrazo poco a poco vamos a mejorar mi hermano es así se empieza así, un saludo para todos ustedes, Dios me los bendiga hasta la próxima, desde este local de recepciones el complejo deportivo Guarisol, Dios me los bendiga